El poder, repitan conmigo, el poder que hay en el acuerdo Tú y yo vamos a escuchar Acuerdo Esto que te estoy diciendo Es un acuerdo Acuerdo Es Y no, se inicia Es que de una vez estoy aprovechando Se inicia con dos personas Tú eres una persona Yo soy otra persona Ya hay un acuerdo Y ya, salúdalo, ya siéntate El acuerdo Pau, tranquila Pau Saluda la, era saludo normal En esta noche voy a compartir acerca Del poder que hay en el acuerdo Padre, gracias Porque te hemos adorado Y Jesucristo Nos ha abierto el acceso para la adoración Y con el poder de tu palabra Señor Todo espíritu Señor Contrario a tu palabra Queda sujeta Por tu misma palabra Porque tu palabra es vida Tu palabra es verdad Y aun que nuestro espíritu Claudique Tu palabra nos hace entender Señor que tu Hijo Jesucristo Es suficiente para nuestras vidas Gracias Señor Porque tú quedaste en un acuerdo Con tu Hijo Jesucristo Y con el Espíritu Santo Gracias Padre Muchas gracias De una vez estoy con el tema El poder que hay en el acuerdo Y vamonos rápido Que voy a hacer Voy a darles Dos pasajes centrales Del poder que hay en el acuerdo Y ya dije mi introducción Pues ya se pusieron de acuerdo Diciéndose lo que yo les estaba diciendo Que les agradezco Por ser obedientes No había a nadie Fuera del lugar Al menos de aquí Y yo bromeo Y me gusta bromear con ustedes La verdad Y me alegra en bromear Pero el acuerdo Es Muy importante Que en esta noche Tú entiendas Mi corazón Cómo te lo voy a transmitir En algunas cosas Voy a decir cosas Medias filosas En otras Las filosas son verdades Y las otras También son verdades A final de cuentas ¿Cuáles son las otras? Los asuntos De vida En el Espíritu Que dice la palabra En cuanto al acuerdo De ataduras Del acuerdo bueno Obvio voy a hablar Del acuerdo bueno Y del acuerdo malo Y hoy en día La juventud Necesita entender Con la palabra De Dios Que nos da El discernimiento Más eficaz Que hay En un acuerdo Hasta espiritual Mis dos pasajes De los pasajes Amos Amos 33 Apuntele bien Amos 33 Y quiero que alguien De aquí ¿Cómo se llama? Del foro Separe y lea Amos 33 Y el siguiente es Mateo 18 Aguanteme tantito Me voy a ir Conforme Envíe todo A video Aguanteme Mis escritos Aguanteme Aguanteme Que esto ya se trabó Ok Ok Mateo 18 19 Quien se para Y podría leer Amos 33 Fuerte Primero Y luego tu ya Quédate aquí Mateo 18 19 Tessy Por favor Léelo fuerte Que se escuche tu voz Si dos andan juntos Si dos andan juntos Soy el traductor No es porque Te han puesto de acuerdo Ok Traes una versión ¿Cuál? Dime que versión PDT Ok Gracias Te puedes sentar Está bien Está bien Aunque te hayas trabado Está bien Y tu PDT También está bien Es una traducción En las pantallas Es una pregunta ¿Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo? Es muy importante Que entendamos Esta escritura Ahorita la explico Mateo Que dice el Señor Jesús Mateo 18 19 Ángel Otro beso Voy a poner el pasaje De Amos 3 3 Por favor Regresar Y lo leemos juntos Cuando cuente tres Una Dos Tres Ok Es una pregunta Que ya tiene una respuesta Claro que sí Si tú andas con alguien Ya hay un acuerdo Bueno o malo Hay un acuerdo Ahora Necesitamos Ese rato Entre la dinámica De mi introducción Necesitamos Entender Que solamente Tú necesitas Otra persona Para estar de acuerdo Dí conmigo Solo necesito Otra persona Otra persona Gracias Participante El acuerdo Es tan poderoso Que En niveles espirituales Tiene un poder Que desata Ataduras O libera La función De un acuerdo Libera bendición Porque yo puedo Estar en acuerdo Con alguien Hablando Ministerialmente Con un pastor Miren yo estoy De acuerdo Con el pastor Alejandro En muchísimas Cosas Y en algunas Cuestiones No podemos Estar tan de acuerdo Pero en el espíritu Entendemos Fíjense En el espíritu Entendemos No me vayan A malinterpretar Esto que voy a decir A continuación Pero en el espíritu Entendemos Que su corazón Está amando El reino de Dios Voy a decir Una frase Que quiero que Esta me va a ayudar De introducción Tú no puedes Entrar en un acuerdo Con alguien Que esté en contra De la voluntad De Dios Ahí ya cambian Las cosas O que sea Inestable Con su carácter Lo repito No puedes Entrar en acuerdo Con alguien Que esté en contra De la voluntad De Dios O que sea Inestable Con su carácter Ay Misael Pues claro Es tan obvio Pero ese es El grave problema De la juventud Cuando entras En un Voy a empezar A hablar A continuación A partir de ahorita Del acuerdo Que te trae Malas consecuencias De un mal acuerdo Y luego voy a hablar De un bien acuerdo Un buen acuerdo O buenísimo Un buen acuerdo El bien Bueno Digo bien Porque me gusta Estudiar un poco A Barclay Y dice El bien acuerdo Bueno Me regreso El mal acuerdo Un mal acuerdo Obvio estoy En un foro De jóvenes Tú mismo Puedes estar Sentado Mire quiero Que a partir De ahorita No te sientas Ofendido Si estás En una relación O ya estás Aquí Has fallado En algunas relaciones Y te han afectado Emocionalmente Mi intención No es ofenderte Pero si es importante Que hoy A lo mejor Te ayude Yo en algo En alguna cuestión Que yo diga Pues tengo que Reuperar este acuerdo Que yo hice Pero posiblemente No en una relación En alguna amistad Hay acuerdos De gente Que aunque está En el reino de Dios No participa Del reino de Dios Y lo estás Escuchando de más Hace un tiempo Atrás Mi esposa Y yo Nos sentamos Con unas personas Y yo le dije Tú estás Escuchando a alguien Bien 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 Torcida No es el corazón Del pastor No es el corazón Mío A final de cuentas Pues terminó El acuerdo Con la otra persona Decir Nel Entonces Quiero a partir De ahorita Que tú Tú me entiendas A dónde voy A aterrizar Todo Y hablar del acuerdo Es muy sencillo El tema Pero si le pico Más Pues Nos podemos No hacer pelotas Pero como que No entender Entonces Bien práctico Hoy Hoy El tema El poder Que hay en el acuerdo Empecemos Por acuerdos Malos De estos deseos Malos De esas actitudes Malas Ahora Que tienen Un inicio Bueno Vámonos A Génesis A la historia Conocidísima Génesis 11 De la torre de Babel No vayas ahorita Ahorita leemos Pero veme Veme tantito Apúntale ahí rápido Génesis capítulo 11 Quien no sabe De la historia De Babel Pero había un acuerdo Tan fuerte Que fue ligado En sus pensamientos Y sus corazones Que Dios mismo Que ahorita lo vamos a leer Dios mismo Dijo Híjole No va a haber nadie Que los pare Que los frene Que los detenga Porque el acuerdo Es bien poderoso Hoy mismo El mundo Está edificando Su torre de Babel Hoy mismo El mundo Está edificando Sobre Principios Bien Vamos a llamarles Y ayúdenme Ustedes Principios Bien establecidos Por la moral El humanismo Primero el humanismo Gracias Ayúdenme Que más Moralmente No pasa nada Si tú estás bien Contigo mismo ¿Quién ha escuchado eso? Rafa Ha escuchado eso Si tú estás contigo mismo Tú estás vendiendo ¿Eh? Él fue el que predica No, no Al contrario Rafa Nada que ver No, lo puse Me acordé Porque él está atendiendo Mucha gente Osvaldo ¿No? En todo lo que está La música Y produciendo Y rollos así Y alguien puede llegar En la música A decirle Osvaldo Yo soy músico Los músicos somos una bestia Con patas Y no tenemos el reino de Dios Y puede decir Osvaldo Mientras tú estés bien A Osvaldo Que le llegue ¿No? Mientras tú estés bien Brother A ver ¿Quién estudia aquí? Dije músico El otro está allá A ver La filosofía En la escuela En la universidad En la ¿Alguien te puede decir? Mientras tú estés bien Brother ¿Qué más? ¿Qué? Agreguele ¿Eh? E ni No está bien Simplemente Inexexexexexexamarrafrasajaprakilis Robertsafrajudjaprajaja Dilo hija fuerte Existencialismo Existencialismo ¿Qué es? Ayúdame Es lo que te da Que te da Este Valor Te define, otra vez, párate Me gustó tu definición Un aplauso por favor Un micrófono a la concursante Número 100 No, tranquilo Oigan los que están en internet Es una reunión tranquila Pasen un micrófono, no escucho, ven mejor Grítalo fuerte Bueno, tú, todo ¡Escidencialismo! Cálmate Deja que explique Estaba agarrando aire, como gritó Tiene que esperar para que otra vez ¿Qué gandalla soy? ¿Ves que le dé el micro, no? Estamos compartiendo aquí Ahora, ¿qué significa? Aguanten Otra vez, deja, agarra aire O sea, ya entró también a la A la misa ailesca A darle Edgar, te saco a la otra Deja que agarre aire Se me queda mirando así Lo dije bien, sí Siéntate, gracias Ya robé cinco minutos De mi prédica Que yo iba así Oiga, ayúdenme Carolina Tobar En la escuela Caro En la escuela Dime otra frase ¿Qué se manejan ahorita Con tu examen y todo? Bueno, no saques esa amargura Explícame un poquito Ya dijimos Humanismo Esta parte de la moral Me gusta lo que dijiste Es en serio ¿Alguien dijo ¿Alguien dijo otra cosa? Bueno, filosofía ¿Qué más? ¿Qué más? Caro, Caro ¿Qué se maneja más usted Hermana docente? Una verdad absoluta Una verdad absoluta ¿No? No, no A Caro no le aplaudan Se le sube No, no es cierto Caro es de la banda Entonces Hay tantas corrientes Que yo le llamo Torre de Babel Paremos Regresemos Yo le Yo lo coloco Como un edificio Que a final de cuentas No sabe a donde va Edificar sobre esas corrientes Es edificar sobre su propia alma Pensamientos Voluntad Y a mi Todo Es Yo hago No, en serio Yo El ser humano es papas fritas Hoy les repito a ustedes Acércame a la cámara si puedes Estoy feo Estoy feo hija ¿Qué quieres? Ya sé que me ayudas con lo lejos Pero Porque Dios Conoce Las limitaciones Y ahí les va Uno tiene que saber Las limitaciones Porque a partir de eso Nosotros sabemos Nosotros sabemos Y entendemos Y reconocemos Cuando tú entiendes Tus limitaciones Que Dios es soberano Y el El ser humano Con eso quiere golpear A la soberanía de Dios No sé si me entendiste Pero vuelves a estudiar O escuchar esta prédica Cuando tú entiendes Tus limitaciones Estás reconociendo La soberanía de Dios El hombre En la torre de Babel No entendió Que era un hombre Al final de cuentas Y estaba limitado Pero Ahí les va Regreso al tema Pero El poder del acuerdo Es bastante arriesgada El poder del acuerdo Rompe Límites Principios Establecidos Por Dios Que Dios mismo Tuvo que detener Vamos a recordar Génesis capítulo 11 Génesis capítulo 11 Y vamos a leer Nada más esta parte Por favor Estamos hablando Para los que ya están Aquí presentes Con el tema El poder Que hay en un acuerdo 11 1 Tenía entonces Toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras O sea Ya había Ya había Lenguillas Porque estaba meditando Y Y Aconteció que cuando salieron De oriente Hallaron una llanura En la tierra de Sinar Y se establecieron allí Versículo 3 Y se dijeron Unos a otros Poder del acuerdo Me regalan agua Porfas Y fría No importa Pero fría Y se dijeron Unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo Con fuego Y le sirvió El ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y dijeron Vamos Edifiquémonos Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De la tierra El poder Del acuerdo Te da Una identidad Un nombre Vean como dice Ahí Le estoy poniendo Esta historia Que la conocemos Pero ya leyendo Frase por frase Te das cuenta Que dicen Y hagamos Que versículo es Donde dice Un nombre Uy El 4B Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos Un nombre Aquí estaba yo Estudiando Que significa En el original Ahí Hagámonos Un nombre Fíjese Identidad Ahí te va Me gusta esta parte Escúchalo Y lo puedes escribir Estaría muy bien Cuando te está diciendo Un nombre Te hace un aliado Te hace un determinado Me quedo con aliado Cuando hay alianzas Que a final de cuentas Es un acuerdo Tú tienes que entender Muy bien Un principio Estoy hablando En su mayoría Jóvenes cristianos Si tú vienes Aquí Apenita Estás conociendo De las cosas de Dios Tienes que tener Mucho cuidado Con quien haces Una alianza Aunque lo veas Sentada O sentado aquí Y ya dije La primera frase Tiene que amar Los principios Del reino de Dios Tiene que amarlos Y la segunda parte De mi frase Tiene que ser Congurente Con su carácter Porque unas cosas Son lo que decimos Y otra cosa Es lo que hacemos Es muy importante Las relaciones Voy a pasar rápido Ahí porque Si son varios puntos Que quiero tocar En las relaciones Se llega a un acuerdo Por eso nosotros Decimos Ey fíjate Que dices Alex súbete Corriendo Pero rápido Así soberanamente Rápido Gracias Si yo con Alex Llego en un acuerdo Y le digo Alex siéntate Porque te iba a decir Te amo Y te extraño Mamacita Ven Caris Ven Siéntate Gracias A ti te tomo En las cosas buenas Te prometo Porque hay cosas buenas De acuerdos Bueno Pero yo Yo por ejemplo Yo con Caris La verdad Yo siempre lo he dicho Le quería pegar Unas fajadas No, no Estoy en un Quítenlo de internet Estamos jóvenes De aquí Pero bueno Que sea de bendición Al que me vende la casa Porque yo tenía Ese deseo No, no En verdad Un deseo Y sabes Cuál era mi acuerdo Mi acuerdo De estar solos Yo buscaba La manera De estar solo Entonces Era un acuerdo De decir Vamos Y construyamos Tú qué Y construyamos Escuchen Nuestra torre De Babel Vamos Y hagámonos Un nombre Vamos Y Cosamos ladrillos Edifiquemos Juntos Una ciudad Ahora Yo se lo decía Tipo Reina Valera Espérenme Yo se lo decía Con otras palabras Me paso A Misa Él habla hoy Pero espérenme Espérenme No se vayan de aquí No Es que estoy diciendo Una gran verdad Háganme el palo Me está cayendo La idea De que ya la tengo Y aterrizarla Aquí enfrente de ustedes Pues no está tan fácil Hagámonos Uno Lo increíble Es Número uno Principio Principio ¿Consultaron A Dios? Tú ahorita Ya pasó La historia No lo consultaron No Claro que No lo consultaron Porque El acuerdo Carnal Espiritual Espiritual Lo que menos Quiere Es consultar A Dios Reina Valera Ahora Dios ¿Cómo le dije? Misa Él habla hoy Dios habla hoy Me va a caer un rayo Dios Misa habla hoy Mi acuerdo Edificando ladrillitos Los acuerdos Son muy Zorras Pequeñas Cuando son malos Estoy en la Tapa mala Yo le decía A Caris Por ejemplo Ella Si ustedes no saben Iba a otra congregación Ella iba a Conquistando fronteras Y yo iba Que así se llama la iglesia Hasta hoy Emanuel Así se llama la iglesia Emanuel Bueno no puedo decir Tu nombre Vida nueva Se llamaba Vida nueva Que por cierto Era la iglesia De los fresas En ese tiempo No no Así yo la ve Y pues yo cuando Vi a Caris La madre Que la parió Dios mío Así yo siempre He sido feíto Y morenito Y ella Güerota Güenota Fíjense que había Un principio Porque era De diferente iglesia Éramos de diferentes Congregaciones Digo Lo que dice Tu pastora Que la verdad Yo agradezco Ella ya no está Con vida Era brava Era tipo acá Luego le terminan Uno agradeciendo Primero hasta le mientan Porque yo se lamenté A ella A Carmen Que en paz descanse Por si están viendo Alguien de Cuaxa Carmen Que Dios te tenga Es una sierva de Dios Impresionante Me crucé la línea Pero lo estoy diciendo En serio A ver Regresamos Me gusta bromear Pero en esencia Estoy diciendo esta verdad El acuerdo pastoral Tal que tenían De cuidado Mi ladrillo Y construyamos Un solo nombre Era Yo creo Que ya fue mucho La espera Deberíamos Deberíamos Que tú no tienes Yo le he pegado Más a Caris Que tú no tienes Una voluntad propia Eso a mí Yo me estoy abriendo En esta noche De mi juventud Media No crucé La línea Ahora Este cuate Era hijo De pastor Este cuate Toda la vida En una iglesia Entonces la torre De Babelucos No se trata De cuántas veces Está sentado aquí Se trata Cuántas veces El efecto Del reino De Dios Te ha caído Esa es la diferencia Y yo medio enchilado Porque era Era asuntos De acuerdo Que yo con ella Y los berrinches Y yo veía Esos cuates Y de lejos Me caían mal No en serio Nunca lo había dicho Porque ya llegué Hasta ahorita No siempre fui guapo Y santo Pero el poder Del acuerdo De edificar Y hagamos un nombre Junto Es que yo Le daba Si la credibilidad A sus pastores Pero con Caris Yo la presionaba Ahora abro mi corazón Y estoy en relaciones Ahorita voy a hablar De otras cosas Ministeriales Y de vida Que hizo Caris Su acuerdo fue Su acuerdo fue Yo tengo que escuchar Ahora Todo lo que estoy diciendo Tengo que escuchar La voz de mi autoridad Siempre ha sido Caris Es así Y se acabó Y no hay Y si quieres Légale Si no, no Pero ya me estaba Considerando Yo feo Ella buenota Y guapa Yo decía No manches Me voy a quedar solo No, no En serio En serio Y ahí me reventó Ahora El poder del acuerdo Te puede seducir A una identidad propia Ya sea En el evangelio Ya sea en tu casa Porque a Caris Si la llegué A sonsacar O sea Si nos vimos Pero llegaba el momento A decir Fíjate el poder Del acuerdo Hasta ahí Pero también Si rompimos límites O sea Si desobedecimos Ay ¿A qué te refieres Desobedecimos? Por ejemplo Una ocasión Caris no sé si se acuerda Una ocasión Yo le estaba diciendo A Caris Oye Voy a salir a tocar La manipulación Del acuerdo Está bien perro Neta Ya era músico Era lo bueno Que yo tenía No Voy a tocar Voy a tocar A tal ciudad Tiene rato Que no nos vemos Dile a tus primos Y ya no me acuerdo Quien a tu hermano Dile que me vaya a ver No Pero su pastora Le había dicho Que no Gracias a Dios Gracias a Dios Que Caris Si dijo No pues si Lo armamos Todo Ya rompió Ahí Pero no se dio Esa tocada No sé No sé Por qué no se dio Que tal Si esa vez Yo me hubiese Atado aún más Me dice Ya están casados Pero el acuerdo Inicia En un principio Espiritual Para mal Si tú lo violas Para bien Si lo Si lo atiendes Me había dicho Si yo me acuerdo Que me dijo No Pues está chido Porque no te he visto Tú estás allá Yo estoy aquí Y esas cosas Y has viajado Y vamos Y yo El acuerdo Acuerdo Te amo Si la amo Yo ya estaba bien Neta Me seguían modelos Y me seguían Lo típico Oye chamacas Gracias mi amor No les ha tocado un chavo No ese chavo Yo traía un forro De chavos No hay de esos chavos aquí Yo eso no lo detesto O sea A esa gente La detesto Yo traía un forro De mujer Y de repente Me enseñan la foto Yo estoy feo Pero tengo buenos gustos No, no, no Es neta Yo digo Señor Líbralo De toda Tapadera Emocional Y gustos Tú di Señor Pues a mí me gusta Tal y como está Y ya se acabó ¿No? O el chavo A mí me gusta Pero así hay chavos así Nunca lo había dicho Pero así Yo traía un forro Era una Era una Barbie misa A mí me han dicho eso Le digo Barbie ¿De qué colonia? Bueno El poder del acuerdo Dejo las relaciones Y hay muchas cosas Hay muchas Dejo las relaciones Hay muchas cosas Que 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 La torre de Babel Representa Ya dijimos Filosofías Relaciones Tentaciones Que tú edificas Y a final de cuentas Tienes que reconocer Que hay limitaciones Hay limitaciones Todos los que estamos aquí Estamos limitados En algo Todos Ahora Un abismo Llama a otro abismo Al sonar Al sonido De sus cascadas Dice la Biblia Y a veces Un acuerdo está Porque te simpatiza Lo que Ella O él Siente Están ligados Pero no te das cuenta Ahora voy Asuntos ¿Qué? Del corazón De los pensamientos A veces Hay una amistad Dejo las relaciones De noviazgo De contacto Pero a veces Una amistad Miren No busques Un acuerdo O sea Una amistad Con alguien Que simpatiza Si tú ves a alguien Ahora sí Alex Súbete Que a todo Te dice Sí No es un Buen acuerdo Del 100% Porque simpatiza Con tu dolor Simpatiza Con lo que tú Por eso Existen los matrimonios Caris Es sumamente Diferente Caris Del 100% Que yo le digo Todo me dice El 99.9999 No Es mala Vivo amargado No La neta Yo vivo súper bien O sea Una mujer Como yo De sanguíneo Y a todo Es amor Y no manches Échale ganas Brother Espérate Échale ganas Alex Ya ves que ando Viste frío Hace dos años Alex Y yo te buscaba Alex Te quedé mal Y el típico Misael No te quedé mal Perdóname Otro va a llegar De seguro Dios te habló Arrepiéntete Entonces Somos diferentes Si Caris No estuviera igual El que estuviera Igual que yo Neta No sé Que feo Así es en una amistad Tienes que buscar No una simpatía Ni un aliado O aliada Tienes que buscar Un acuerdo con alguien Te digo la verdad Que te puede animar Pero que te puede exhortar Dios salvó A estos cuates Porque les dijo La verdad Vamos a leer La verdad Que le dijo Ahora pues Descendamos Y confundamos Allí su lengua No espérame Porque me gustó Ahí quédate No bájate Alex Ahora pues Descendamos Y dijo Jehová Versículo 6 He aquí El pueblo Es uno Y todos estos Tienen un solo Lenguaje Y han comenzado La obra Y nada Les hará Desistir Ahora De lo que Han pensado Hacer Ahora Pues Descendamos Cuando dice Descendamos Ahí Hubieron Ángeles Escatalógicamente Descendamos Hubieron Ángeles Que ayudaron Literalmente A deshacer Yo estuve Meditando Cuántas veces Lo he leído Gente Que trabajó A favor De Dios Mismo Descendamos Y confundamos Allí Su Qué Su lengua El poder Del acuerdo Es que Haya una Comunicación La comunicación Es una Fuente De información Y ahí les va Y es una Fuente De Equivocaciones También La lengua Es una Fuente De equivocaciones Cuando no Está bien Dirigida Así Los Exparció Jehová Desde allí Sobre La faz De toda La tierra Y dejaron De edificar La ciudad Por eso Fue llamado El nombre De ella Babel Porque Ahí Fue Ahí Qué Confundió Jehová El lenguaje De toda La tierra Y desde Allí Los Exparció Sobre Toda La tierra Emocionalmente No busques A alguien Joven Señorita No busques A alguien Que te Diga Es verdad Quieren Que vaya Un poquito Más Al fondo Los hermanos Yo tengo Seis hermanos Yo Contaminé A dos De mis Hermanos En mi Adolescencia En la Juventud Arrepiéntete También Si Manita Y es porque Yo La hice Mal con Mi hermana Damaris Puedo decir El nombre Y el otro Fue mi Hermano David Que Dios Estaba tratándose Con un carácter Fuertísimo Que hasta Ahorita Tiene Y el Consolador Bernabé Misael No Espérame Dijo No Si es Cierto Porque Papá Hablando Mal De mi Papá Ahora Lo veo Más Equivocado Las Pláticas En las Camas A veces También Demoníacas No No Estoy Hablando En serio Porque Me Creé Yo Ahora Si Que Nosotros Éramos Una Familia Bien Acomodada En Una Litera Nos Acomodaba Bien Mi Mamá Neta No teníamos Aquí Encima Elí Aún En los Pies David Y vivíamos Así Bien Acomodaditos Y te Haces Un aliado Que Necesitas Miren Esta Nación Necesita Familias Proféticas También Pero Proféticas Y Profetas Como Se Dice Normalmente Buenos Profetas Iba a decir Otra palabra Es que iba a decir Bien calados Pero Buenos Profetas Entre Tus Hermanos O sea Yo Yo En la semana Me acordé De lo que estoy Diciendo No pensé En nadie De ustedes Pensé En mí Yo dije Yo la regué Ahora También A mí Me contaminaron Yo tenía Un hermano Ahí No digo Nombre Me decía Chale Eres Maricón Porque nunca Tuve Novia Y a la chica Que yo Hice un acuerdo Yo a una chica Le dije Oye Me gustas Un buen Y le dije Esta palabra No Te amo No la amaba Te andaba bien caliente Yo No Espérame Estoy hablando De 17 años Ya lo sabes Mi amor La guapísima Esa que dice Que está horrible Al forro Que traía Al forro Al forronón Así dice Se burla de mí Dice ¿Quién te iba a pelar A ti? Pero ya cambié Mira Me vistes Como tipo Chaborruco Le digo Cari Me siento Chaborruco Así Pero bueno Esto dobladito Que aquí Que la esquina Bueno Yo entré En un acuerdo Espérate No entres En un acuerdo Por un gusto Entra en un acuerdo Por una determinación No entres En un acuerdo Por un gusto Entra en un acuerdo Por determinación Como ves A la persona A ti Mismo Y los hermanos O las hermanas Agua Estoy hablando Estoy hablando Yo Ahora Tú Si vives Solita O solito Normalmente Buscas Hermandad En alguien Que posiblemente Posiblemente Tiene construida Ya una torre De Babel O sea Un De emociones Un como se llama Una torre De emociones Edifica Tu amistad Con alguien Que se ha edificado Chécate Con otros Si tú lo ves Solito Solita Lo hacemos A un lado Misa No Atráelo Tú no ves Tú no vayas Atráelo Porque normalmente El solo Tiene que ser atraído No que te atraiga A ti A ese chico Apartado Muy buenote Guapo Y que tú lo veas Inclusive Lo digo así Directo En el altar Pero se baja Y no tiene una identidad Nada más en su instrumento A mí me pasó Unos meses así Hasta que Una hermana mía Betty Me dice Estás atrás de un instrumento Relaciónate con los chavos De la iglesia Todos Es que todos pasamos Todos pasamos No hay aquí nadie Todos estamos limitados Nunca te acerques Chava Y chavo A alguien Que su identidad Está en lo que hace Y no se relaciona Algo esconde Por ejemplo Cuarto Áreas sexuales Acuerdos Los que se masturban Y están todo el tiempo En áreas sexuales Se alejan Es un gancho Que cala No aporta Es un gancho Es un gancho Que te No digo Área sexual Hay un acuerdo En Facebook En redes sociales Dos chavas En esta semana Diferente Me dijo Paz Cierro mi Facebook Te pido permiso Le digo No Esa es una decisión Tuyo ¿Cómo que permiso? Te estoy avisando Ahí pasa Hasta cotorrió Conmigo Digo ¿Por qué? Me dice No sabía Que yo estaba Preparándome Toda esta semana Por el asunto Del acuerdo Dice ¿Qué sabes qué? Hay varias Cosas que yo ya Yo ya entro En una Lo dijo en otra palabra Pero déjeme En un acuerdo Y estoy ligada Emocionalmente ¿Quiere que ponga Algo público? No Digo Desaparecete Así Si lo determinas A una le dije Así Quítalo Quítalo Y ya no digas nada Y ya lo ¿Cómo se dice eso? ¿Lo cancelas? Se pausea Y que Me dijo ella Que lo puedes poner Otra vez Y ya no pasa nada Pero hay acuerdos Sexuales Bien fuerte Cuando ves Una mujer desnuda O un hombre El deseo Son acuerdos De ganchos Pa' atrás Te jala Te hace Y solamente Se observas Y todo Lo observas Conforme a áreas Sexuales Conforme a áreas Que ofenden A otros Que hasta uno Los ve y le dice Ay Dios mío Las pobres Muchas mangas No más están Santos No en serio O al revés Entonces Hay acuerdos Bien fuertes Sexuales Y voy rápido Pasas al piano Este Raúl Di Blasio Acuerdos A ver vengan aquí Acuerdos Vámonos Tenía más Pero ahora Voy a decir Cuatro pasajes Bíblicos Rapidísimos Y nos ponemos A los acuerdos Buenos Ahora Tenía más Vámonos tantito Acabar con los acuerdos Malos Lucas 12 3 Lo tienes Lo tienes Todos en la pantalla Si así Vámonos Lo voy a leer Así que todo Lo que ustedes Han dicho En la oscuridad Se dará a conocer A plena luz Y lo que han Susurrado A puerta cerrada Se proclamará Desde las azoteas Eclesiastes 10 20 No maldigas al rey Ni con el pensamiento Ni en privado Maldigas al rico Pues las aves del cielo Pueden correr la voz Tienen alas Y pueden divulgarlo La conversación En crean lazos Eso significa aquí Toda esta parábola De Eclesiastes Por si no lo entendía Salmos 91 3 Solo el puede Librarte De las trampas Del cazador Y de mortíferas Plagas Las Los acuerdos Como es un mundo Espiritual Que natural Funciona tan bien Pero también Funciona Que los acuerdos Tienen Son armas Mortíferas De mortíferas Plagas O sea Que te llega A contaminar Tu cuerpo Tu mente Tu conducta Miren Hay chavos aquí Que van también En las cosas espirituales Pero se dejan Contaminar en su trabajo De mentadas De madre De doble sentido De que ya te gustó Dos, tres chavas O chavos Que luego, luego Se nota aquí Y uno dice Señor No se dan cuenta Que están llenos De plagas Tan fuerte Los desechamos No, 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 no No, no, no Pero literalmente Tienes que poner Un stop Porque el mundo Hay un acuerdo Bien fuerte Bien fuerte Espiritual Tú nada más Escuchas este tema Los domingos A ver Cuántas predicas A la semana Y pon tú Que lees la Biblia A ver Vamos a hacer Un recuento rápido A ver Matemática Carolina Tobar Cuántas veces Crees que un alumno Un chico Lee su Biblia A la semana Dos, tres, cuatro No seas gacha Uno Tu cara dijo Que no Nada No, un chico mediano Uno Uno Dos No manches Caro Tres Y ya fue muy Ya Lo duro esa Ya dijo Tres Y cuántas predicas Escuchas a la semana Aquí Porque te congregas aquí Son por jueves Jueves, sábado y domingo Gracias Pau Ok Pon tú Una más Tenemos eso Una más No Y si tú estás ahorita Con el espíritu religioso Misa Aunque yo lea Tres versículos Me siento poderoso Hasta te jalas De la unción Para atrás Claro que la obra Del espíritu santo Aguanten Claro que puede hacer Con una frase Pero a veces Hasta le quitas Copy page A otro Y abres ahí No hay una esencia De meditación Bueno Y vamos a agregarle Que diario Por el TCD Vamos a decir Diario este Caro Diario Diario ahora Pero estamos hablando Una vez Cuántas horas Se trabaja al día Ocho Y más Los méndigos Directores O jefes Que te hacen trabajar Nueve o diez Que aquí Para recoger la silla No manches Uno tiene que Por esta Pero si para trabajar Porque hay varo Y aquí es gratitud Yo no sé Por qué dije eso O como un joven Tú bájate Todo el mundo Quieres atender A la misma vez Es que hay de todo Aquí Luego les enseñan Los simbos Bájate Diles que se abran Que vayan A recoger Las sillas Y es un chico Que viene como una vez Cada seis meses Yo le puse Te amo Y le mandé Un besito de esos De emoji El corazoncito Luego Espérate Luego No le dije Ni a Caris Pero luego Va a decir Este es Joto Va a pensar Pastor Jotillo Ya no me contestó Porque Bueno Acuerdos 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 buenos Paro Acuerdos buenos Quiero Quiero hablar De un acuerdo Bueno Que está En Proverbios 11 Acuerdos buenos 11 a 11 Me gusta Proverbios Sabiduría Acuerdos Hoy está En internet ¿Vean? Bueno A los que ofendo Yo estoy en un grupo Soy pastor De jóvenes Ustedes se entiendan Los amo Y les mando Un emoji Una carita ¿No la tienes ahí En grandota? Dice que todo el mundo El beso con el corazón Es ¿No? Al principio Yo en un whatsapp Un amigo Bueno Fue Mike El que canta Me mandó un beso Yo le dije Este que yo no voy a andar Al principio Hace dos años ¿Cuándo fue eso? Pero no entendía Como que es el cariñito ¿Ah? Aguas también Que se mande Es un amigo Es hombre Él Y yo soy hombre Pero así No de Pero yo si me saqué De onda Ni le contesté Ya ahora A los que yo quiero Y amo Tengo un beso Entonces En otro contexto Diferente Ósculo Si la lenta Si Proverbios 11 11 Estoy esperando Que lo ponga Ahí está La bendición La bendición De los justos Enaltece A la ciudad Pero la boca De los malvados Las destruye Déjalo tantitito La bendición De los justos Ok La primera La primera alianza El primer ¿Cómo dije Que se llama El título De esta noche? El poder Que hay en el acuerdo Es que haya justicia Esa es la bendición Que tú tienes que palpar Hasta estar en una iglesia Estar En una alianza Con alguna amistad Que haya en ti Déjeme aquí Que haya en la persona Justicia Aguánteme tantito En la justicia No hay duda En la justicia Empieza Una relación Estable Estoy hablando De amistad O de noviazgo O ahí les va Ministerialmente Lo que tú Necesitas Es En un ministerio Es que Haya justicia La bendición De los justos Enaltece A la ciudad Enaltece La palabra Enaltece Es muy importante Todo Alianza Todo Acuerdo Todo Acuerdo Tiene que Enaltecer El nombre Del Señor Si tú Ves a una mujer No en palabras No estoy diciendo Señor Te enaltezco No Que le da La prioridad En sus tiempos Al reino De Dios La verdad Ya los tiempos Están bien Cañones Dentro de la misma Iglesia cristiana Acuerdos Son Son Principios Del reino De Dios Me fui hasta Me tardé Más El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Hicieron un acuerdo Jesucristo Mismo Desde la ciudad En donde Él Moró Israel Jerusalén En esa ciudad Nunca La otra vez Yo estaba Meditando En esta semana Estaba yo Acuerdo 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 Y visitó Algunas aldeas Y ciudades Pero no se salió De los principios Divinos En lo natural A qué me refiero Territorios Que tenía que tocar Le tocaba A los A los discípulos Se mantuvo Estaba yo viendo El mapa Lo que recorrió El Señor Jesús Es un cuadro De un acuerdo Con el Padre La pongo Más Chilangalandia Hoy Como que Tú estás aquí Y de repente Siento el llamado Y me voy a Sudáfrica Espérame Territorialmente Jesús tuvo un acuerdo También con el Padre Checa hoy O sea No andaba En otros lados Estaba con los suyos Wow Yo dije De veras La Biblia Habla que en Lucas 4 Después del desierto La tentación Fue escuchado Su nombre Fue conocido Fue conocido No que Medía Conocer Y a veces Ministerialmente Los acuerdos Tenemos que entender Que territorio Te está tocando Justicia Enaltecer La ciudad Que Dios Te ha enviado A establecer ¿Cuál es tu ciudad Ahorita? Tu familia Papá o mamá Que no son cristianos La iglesia Donde estás Sé fiel Te toca otra etapa Si tú estás En otra etapa Misiones A extenderte Un poco más Dale Pero en su momento Un acuerdo Siempre Un acuerdo Justo ¿Sabes qué te va a hacer? Te va a ubicar La justicia De Dios Es un acuerdo Para el ser humano Primer principio De acuerdos Buenos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Entraron en un acuerdo Que ni uno De los tres Lo violó O ha violado Que increíble Acuerdos Otro acuerdo La palabra De Dios El mundo No quiere acuerdos Quiere reconciliar Por eso No llegamos A nada ¿Qué quiere Reconciliar? No Pues que está bien Respétense Ahora con todo Este movimiento Y lo digo Abiertamente Gay Que no Somos homofóbicos Ni los rechazamos Pero hay un acuerdo Estipulado En la palabra De Dios ¿Qué es? Con Dios Mismo Cada letra Tenemos que Amarles Mas no estamos De acuerdo Aquí está El desacuerdo El desacuerdo Es que no son Principios Ya establecidos Y no nos Tenemos que mover Pero de repente A mí un chavo Me confesó Pastor Es que en la escuela De repente Pues sí Pues le terminé Dando la razón Le terminé Para que él Conociera Del evangelio Yo le dije A ver No No, 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 no Porque es justicia Es verdad Para salvación